Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Vais y estamos en otro programa de Conciencia Mágica y Frecuencia Cristal. En este programa de hoy es la continuación de un programa que hicimos hace dos semanas en la que hablábamos con mi amigo Cristian Ceballos de lo que es la influencia paterna y de que tiene que ver todo esto con nuestra calidad de vida o con nuestra capacidad de conectarnos a otros mundos más sutiles y a otros planos. Entonces, primero que nada saludarte Cristian, muy buena. Gracias Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti, para todos los amigos de España, bueno para toda la gente que tiene la amabilidad de seguirnos. Un gusto nuevamente ya hacer casi un habitué de los miércoles en este horario estar por aquí, así que de mi parte te lo agradezco mucho. Gracias a ti también por colaborar y por compartir tus conocimientos con nosotros y por compartirlo pues con todos los oyentes que nos escuchan tanto de tu canal como desde el mío, ¿no? Y bueno, el tema del que estábamos hablando el último día que nos encontramos, para las personas que no lo vieron, era de la influencia paterna. Pudimos ver también que en la vida lo vimos también en los partidos de fútbol y en el previo del mundial, que el mito que podíamos leer, o que tú Cristian podrías leer, era que no había influencia paterna, por lo cual los pequeños no respetaban a los grandes y empezamos a ver cómo todo esto influía en nuestra vida, en nuestro día a día, cómo todo esto lo que hacía era separar en nuestros hemisferios, el no tener este arquetipo del Padre instalado dentro de nosotros y bueno, y a partir de aquí te dejo la palabra y continuemos con el tema. Te agradezco mucho Miguel. Bueno, a ver, para retomar y de entrada poner un tema candente en juego, para que veas hasta qué punto la realidad es entendible cuando contás con estas claves, sino por lo tanto se te hace incomprensible. Como bien decía, cuando tomamos el evento del mundial del fútbol, como para entender que toda la energía focalizada, eso concluye y culmina en una plasmación de realidad, siendo, vuelvo a decir, es como una lupa que concentra la energía, el foco de millones de personas prestando atención, eso genera una realidad. En esa realidad, por lo que vimos durante el mundial, por lo que vimos en lo que era tanto la inauguración como luego el cierre, lo que quedó plasmado es que la humanidad de los próximos años, lo que va a constantemente dirigirse es a la burla, a lo paterno. Y casualmente, a un mes de terminado el mundial, ya tenemos la primer gran muestra de que lo pequeño se burla de lo grande. Y a lo que me refiero, y cuando te lo diga va a ser fácil entenderlo con esta clave, si no queda incomprensible y parecen que fueran muchas cosas, casualmente, un mes después de concluido el mundial, lo pequeño, un virus llamado ébola, se empieza a burlar de lo grande, de la humanidad. Alguien diría, ¿y qué tiene que ver? Pues tiene que ver que eso es parte de lo que quedó plasmado hace un mes, cuando lo pequeño se impone a lo grande, qué más pequeño que un virus, que comparado obviamente con otras cuestiones, aparte es un virus que empieza a transformarse en pandemia. ¿Qué quiere decir un virus que empieza a transformarse en pandemia? Un virus que está fuera de control, un virus que pierde todo tipo de regulación. ¿Y quién pone el control? ¿Quién pone la regulación? La función paterna. Cuando algo se sale de control, por ejemplo una pandemia, es porque no ha habido una función paterna ejerciéndose para poner un límite, una previsión, un control. Y automáticamente entonces, de entrada, ahora digo, lo pongo en fuego ya que está en danza el tema, para entenderlo de una visión totalmente distinta, desde una óptica totalmente diferente, dudo que en algún otro programa alguien haya dicho que lo que está pasando con el ébola es lo que quedó, ya la primer secuela de lo que quedó plasmado durante el mundial y que además tiene que ver con esta burla de lo pequeño hacia lo grande y que además encima es parte de esa misma función paterna fallida que la humanidad no logra anudar en sí mismo. Esto de entrada, como ves, pone en juego el tema mostrando lo importante que es la función paterna en tu vida. Pero entendiendo que la función paterna en tu vida no es solamente lo que tenga que ver con el afuera, sino también lo que tiene que ver con el adentro. Es tan importante que si no la ejerces tú mismo, pasa lo mismo que pasa con el virus del ébola. Una cosa totalmente pequeña, insignificante, un detalle, empieza poco a poco a crecer, a expandirse y termina transformándose en algo mortal. Entiendo que este es un buen punto de anclaje para despegar hoy respecto de este tema. Correcto, buenísimo. Y recordar que todo es una cuestión de mitos, ¿no?, como estamos hablando y nosotros cuando pensamos en un padre, cuando pensamos en ese mito o en ese arquetipo, lo que podemos ver es autoridad, decisión, firmeza, ¿no?, que son las cosas que tenemos asociadas a un padre. Entonces, si nosotros esta función o este arquetipo no la tenemos firme o instalada dentro de nosotros, lo que sucede es que podemos ser personas que carezcamos de identidad, que carezcamos de personalidad también, que carezcamos de firmeza y que seamos fácilmente manipulables por el entorno, puesto que no tenemos esa firmeza y ese control. Entonces nos descontrolamos entre todo lo externo y ya no es una cosa que es una cuestión de tener o no tener un padre externo, si lo tienes mejor, sino es una cuestión de una actitud, es una cuestión de un arquetipo mental, de un arquetipo psíquico que tú tienes que entender, o sea, tienes que tener en ti, tienes que reconocer al padre en ti y a partir de reconocer al padre en ti tú vas a poder moverte con firmeza, vas a poder moverte con autoridad y vas a poder sincronizar los hemisferios que sin esta función no podrías sincronizar y a partir de aquí entras tú, Cristian, y háblanos un poquito de todo esto. A ver, acá recurrimos al psicoanálisis como la mejor herramienta para explicar el tema de la influencia de los mitos en nuestro psiquismo, entendiendo que el psicoanálisis es el primero que te dice que nuestro psiquismo es un mito, vive, habita un mito directamente. Entendamos que cuando hablamos de función paterna, como bien estabas diciendo, estamos hablando de eso, de una función, o sea, no es lo mismo función paterna que papá, no es lo mismo, como tampoco es lo mismo función materna que mamá, o sea, no tienes que hacer una liga, una relación entre que tu mamá es igual a tu función materna y tu papá es igual a tu función paterna. Son roles, son funciones, y que no tienen algo que ver lo otro, mamá y papá, son cuestiones más del orden de la relación biológica. Lo que hay que entender es, y acá también para comprenderlo por oposición, qué quiere decir una función materna, por qué una función materna a lo que te lleva es a la muerte, y por qué una función paterna te lleva a la vida. Eso es lo que hay que comprender. Para entender esto, míralo de la siguiente manera, la función materna, el rol de lo materno, es el rol de, por decirlo así, la madre abrazando al hijo, eso que todo lo permite, la madre es la que todo lo permite, le mantiene las travesuras a escondidas de la función paterna, es la que dice bueno uno más, es todo lo que tenga que ver con ese rol permisivo. Esa es la función materna, es el todo, es la tierra que te abraza. Perdón, ¿sí? Perdón, y aparte de permisivo, apegado, ¿no? Es el vínculo emocional, por así decirlo, el vínculo afectivo que la madre no quiere cortar bajo ningún concepto, incluso llega un día que el hijo se quiere casar, y la madre empieza a poner impedimentos sobre la mujer con la que se casa, porque no quiere que el niño se vaya, ¿no? Y entonces el padre aquí lo que hace es cortar esto para que el hijo se pueda encontrar al mismo, porque si siempre nos mantenemos atados a nuestra madre, difícilmente vamos a poder encontrarnos a nosotros, vamos a seguir con toda la carga familiar, ¿no? Exactamente, la madre es la que, como dicen los dichos de las mismas madres, siempre serás mi niño no importa la edad que tengas, siempre serás un bebé no importa la edad que tengas. Dichos de las madres hacia los hijos, sin importar el país o la cultura, siempre van bajo esa lógica. O sea, está claro que la madre, como función, tiene la perpetuidad del niño en ti, de ese niño eterno, ese niño que nunca crece, ese niño que nunca podrá valerse por sí mismo, es la madre la que siempre intenta estar al pendiente de ese niño y nunca, como bien decías, darle esa posibilidad de crecimiento. Aclaro, esto es función materna. Función materna, que aclaro también es tan necesaria como la función paterna. El secreto es cuándo cada una. La función materna, obviamente, como ya está claro desde cuando estamos diciendo, es fundamental también, sobre todo en la parte afectiva y en los primeros años, cuando hay que empezar a lograr lo que son esas relaciones. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esa función materna no llega a algo a ponerle un límite? O sea, se termina transformando en un todo madre. Fíjate que hasta el nivel de los mitos, siempre, digo, la madre tierra fundada como mito, como mito materno, siempre en los mitos muchos concluyen en que todos volvemos a la tierra, concluyen en al abrazo de la tierra al héroe caído. O sea, muchos mitos siempre muestran que la tierra, o sea, la función materna, es la que te termina cobijando y dando ese abrazo hasta los últimos momentos. Ahora, el problema no está en esa función materna. El problema empieza cuando no puedes poner tú ese corte a la función materna, o sea, cuando quieres crecer. Cuando tú entiendes que el secreto en la vida se trata de que crezcas, la función materna va a salir a tu cruce a impedírtelo. Todo esto a nivel de lo mítico. Todo esto a nivel de lo arquetípico, pero también a nivel de lo real, como antes tú lo mencionabas, en donde, como siempre serás el niño, pues, no importa la edad que tengas y es la madre la que te va a hacer la comidita, la que te va a tener la ropa lista, la que si tienes algún problema puedes recurrir. Siempre, a nivel hasta de lo real, funciona de esa manera. Entonces, como decíamos, cuando tú quieres dedicarte a crecer en tu vida, porque entiendes que ya es momento de que lo hagas, de que ganes tus propias experiencias, ahí es necesaria la función paterna, que es la que sale al cruce a poner los cortes. ¿Y con qué herramientas? O sea, ¿cuál es la herramienta, las tres herramientas que la función paterna tiene para poner el corte a la función materna? Que vuelvo a decir, esto no se trata de un otro, se trata de lo que tú tienes que incorporar a tu vida. No es que esperes que venga tu papá a hacer ese corte, no es que esperes que venga una institución que representaría a lo paterno a hacer un corte, lo tienes que hacer tú. Ese corte implica tres vías, que las hemos comentado en algunas oportunidades. Una, la vía de la prohibición. La vía de la prohibición es una de las herramientas de la función paterna para poner un límite. para decir, querido, hasta aquí. Esto no. Esto no. Es el padre el que dice esto no. No es la madre. O sea, la madre, como función, nunca va a decir no. La madre siempre va a decir sí. El padre es el que viene a decir el no a través de la prohibición. Esa prohibición, en realidad detrás, tiene algo que se llama protección, que es la otra herramienta de la función paterna. El padre cuando te prohíbe, cuando prohíbe, también te está protegiendo de ese algo que te está prohibiendo. Ya con eso tenés dos vías por las cuales la función paterna ejerce. Y la tercer vía, que es la que de alguna manera tú empezabas a decir con ese ejemplo de, cásate niño, tienes que hacer tus cosas, ya vete de la casa y valte por ti mismo, es la incentivación. La función paterna es la que te va a dar ese, bueno, vamos, vamos, dale. O sea, la que te va a poner siempre un pasito adelante tu tope para que tú te dirijas a más. Eso son las tres claves de la función paterna para poner corte a lo materno en ti. Ahora, para anudar esas tres hay un secreto. Y ese secreto es importantísimo porque si no, caes en una función paterna fallida. Y una función paterna fallida es lo que vivimos hoy a nivel de lo social. En lo social también se aplican estos roles psíquicos que estamos viendo. O sea, a nivel de lo social también hay una función materna y también hay una función paterna. El psicoanálisis es el que te dice, cuando tú eres niño y tu psiquismo se está formando, se está formando dentro tuyo también la función materna y la función paterna. Y lo que te dice el psicoanálisis en este aspecto es que el padre, la función paterna, entra en ti y de acuerdo a que también entre, o sea, que también cumpla la función de prohibición, protección e incentivación, generas tu estructura mental. O sea, hasta el punto tan importante de que tu estructura mental como individuo está relacionada directamente a la eficacia de ese corte que lo paterno ejerció sobre lo materno. Esto concluye y deriva en que si la función paterna ejercida en ti cuando eras niño es totalmente ineficaz, o sea, no hubo prohibición, no hubo protección y no hubo la motivación, la incentivación, lo que generas es una psicosis, una estructura psicótica. Tú andarás por la vida con una estructura psicótica que depende además del grado de complejidad, va desde un autismo a estructuras menos, hasta menos una esquizofrenia, bueno, etcétera, distintos, todos los estadios que la estructura mental de la psicosis puede recorrer de acuerdo a, ya a su análisis clínico. Si esa función paterna fue ineficaz, pero no tanto como para producir una psicosis, lo que termina generando en ti es una estructura mental que se llama perversión. La perversión, a nivel de lo social y a nivel de lo individual, es una estructura mental también. Y si la función paterna fue ejercida de la mejor manera posible por un externo en ti, lo que termina derivando como estructura mental es una neurosis, ya sea neurosis histérica o neurosis obsesiva. Si te decía, pero neurosis histérica o neurosis obsesiva, las dos vías que tiene la neurosis para mostrarse, digamos. También, bueno, está todo lo que son temas fobias, que es el punto intermedio justo entre una perversión y una neurosis, pero estamos entrando ya más ahí en temas que tienen que ver con estructuras psíquicas, que no es el punto exactamente ahora. Sí, 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 no, es para ver si lo he entendido bien yo, ¿vale? Todo esto. Entonces, nosotros tenemos una función materna y esta función materna nos permite también lo que es amar y tener afecto a las cosas de la vida, pero esta función materna a la vez te va pegando a todo lo que es conocido. Entonces, la única manera de atravesar lo conocido es poniendo una función paterna que es la que te permite, la que te incentiva a atravesarlo a través de la prohibición, a través de la protección y a través de la incentivación. Entonces, de alguna manera, si tú no tienes función paterna, es cuando tú no puedes atravesar ningún límite en tu vida, por lo cual te sigues anclando a esa lógica que aprendiste de pequeño a través de tu familia. O sea, sigues fiel a la madre y al ser fiel a la madre no puedes atravesar tus propias limitaciones. Por así decirlo, la función materna es muy importante para que cojas afecto a las cosas que te rodean y la función paterna lo que te permite es salir de las cosas que te rodean para conseguir nuevas cosas en tu vida o para conseguir amplificar tu vida. Y como esto nunca lo vas a hacer del todo bien, aparece precisamente la esfinge, que es lo que tú tienes que atravesar, que es lo mismo que la estructura que tú has dicho de perversión, de neurosis y de psicosis, ¿no? Uno es espera, que sería la perversión, otro es el combate hacia afuera, que sería la psicosis, y otro es la justificación, que sería la neurosis, bien fuera una neurosis histérica o una neurosis obsesiva. Entonces, todas estas enfermedades que también se pueden o se manifiestan en forma de esfinges, es decir, de limitaciones, vienen dadas por no haber conseguido todavía una función paterna real, ¿no? Solo es a ver si lo he entendido yo bien. A ver, vamos, en líneas generales, está extremadamente claro, y para hacerlo más claro aún, la función materna es lo que te permite el apego a las cosas, la función paterna es lo que te permite el desapego. Con esto lo que voy, con esto lo que voy es que el secreto, que acá es donde estaba anclando el punto, el secreto tanto para la regulación... No se te escucha, no se te escucha. Hola, 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 un, dos, tres, probando, digo casualmente, el tema de hoy es tan estructuralmente delicado que la tecnología, obviamente, intenta hacer de las suyas, generando este freeze en la comunicación. ¿Ahí me escuchas ya? Hola, hola. Sí, sí, ahora te estoy escuchando yo. Estaba diciendo que el tema de hoy que estamos hablando es tan estructural a nivel del psiquismo, es uno de los temas que a nivel del yo más repudio genera, y obviamente eso también luego se plasma a nivel de la tecnología, tratando de ponerle el freeze al diálogo, digamos. Te decía entonces, la función materna es igual al apego, la función paterna es igual al desapego. El secreto para entender cuándo entra una y cuándo entra la otra es exactamente el factor que acabo de mencionar, el cuándo, o sea, el secreto es el factor temporal. Esa es la clave que en tu vida te permite el crecimiento. ¿Por qué? Porque tú primero tienes que ejercer una función, para entrar en sociedad, una función materna, para apegarte a las cosas. El tema, como tú bien decías, es que te apegas tanto a esas cosas que crees que son tuyas, y que crees que no existen otras. Como cosas, ponle personas, objetos, lineamientos, estructuras, creencias, todo lo que forma tu universo, es eso a lo que tú te apegas. El tema es que llegado un momento, y acá es la trampa que cada uno al yo hace, y cada uno tiene que aprender a atravesar, el tema es que tú crees que eso que a lo cual te has apegado, y por ende, como dice la misma frase, te pegaste a eso, crees que es tuyo, crees que eso es tu vidra, crees que eso es tu universo, y crees que jamás vas a conseguir algo por fuera de eso a lo que estás apegado. Esa es la manera de resumir la función materna, cómo influye en tu vida cotidiana. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando en tu vida cotidiana tú quieras alcanzar algo que esté por fuera de eso a lo que estás apegado, no vas a poder. ¿Por qué? Sí. Perdón, y que también has de saber cuándo apegarte a algo y cuándo no. Por ejemplo... Tal vez, pero ahí ya entramos a otro estadio, que tiene que ver con la parte de la elección, que ya obviamente nos forma la estructura básica que estamos hablando ahora, de lo que estamos hablando es cómo te desenvuelves en la vida cotidiana. En la vida cotidiana tú te desenvuelves apegado a tus mitos, a tus creencias, a tus valores, y crees que son tuyos. Jamás vas a conseguir algo por fuera de eso. Todo lo que esté por fuera de ese apego al cual estás estructuralmente pegado, se transforma en imposible. Por eso cuando tú en tu vida, de repente quieres armar una familia propia, una pareja, y si eso no está dentro de ese apego, pues no lo podrás conseguir y fallarás en el intento. Lo mismo si quieres conseguir ingresar tus fuentes de dinero mensuales y de repente no puedes porque no estás pegado a eso. Eso está por fuera de esa pegatina, de ese pegante con el cual te unes al universo, te unes a nivel de la mitología y a nivel de tus propios mitos. Todo lo que tú quieras lograr que esté por fuera de ese mito al cual estás pegado, o sea, esa función materna, no lo puedes lograr. El tema empieza cuando de repente tú sí quieres lograr algo que esté por fuera de eso a lo cual estás pegado. Por ejemplo, lograr una pareja si no la tienes, aumentar tus ingresos mensuales en dinero si no son los que tú quieres, comprar una vivienda propia si es que no la tienes, tener una buena relación con tu familia si no la tienes, bueno, todo lo que tú quieras, que estés por fuera de eso a lo cual estás pegado, a ese mito al cual estás pegado, a través de la función materna. Cuando tú quieres algo por fuera de eso, la única manera de lograrlo es con función paterna. Vale, entonces, de alguna manera la función materna lo que te permite es identificarte con las cosas. Funciona, o cualquier apego, tú tienes apego a aquello con lo que te identificas, es decir, tu propia lógica y tu propia manera de pensar. Entonces, tú primero tienes que fomentar o tienes que enriquecer esta lógica, esta identificación, para luego atravesarla. Pero cuando tú la quieres atravesar, te ves en un abismo, porque, como tú estás diseñado de otra manera, con otras identificaciones, cuando tú quieres atravesar tu propia identificación, tu propio ego, te lo va a limitar por todas las vías posibles, porque no tiene respuesta para todo lo que no tiene identificación con esto. Entonces, de alguna manera, la parte o la influencia materna, lo que te permite es identificarte y tener una lógica respecto a la sociedad, y la función paterna te permite atravesar esa identificación o esa lógica, te da la fuerza del movimiento para poder salir de ese círculo en el que te has quedado atrapado, ¿no? Exactamente. Lo has explicado de la manera clara, simple y contundente. Así es. Tu vida es función materna para poder entrar en sociedad en cuanto a esto de poder apegarte a a los lineamientos sociales, pero cada vez que quieras lograr algo que esté por fuera de ese lineamiento social, no podrás. Es como un chicle. Imagínate una bola de chicle. Vamos a hacerla fácil. Una bola de goma de mascar. Que tú estás pegado a eso. Si tú quieres desapegarte de eso, empiezas a tirar. Y esa goma de mascar, como es elástica, lo que va a intentar es volver a unirle a ese punto. No puedes desapegarte. La única manera es tirar, 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 hasta que tires tanto que se rompa. Eso se llama constancia. Se llama permanencia. O sea, el camino del guerrero... Y eso también te lo dará el padre. ¿Cómo? Y eso también te lo dará el padre, la función paterna, no la constancia. Obviamente, claro. A ver, está claro que si tú en tu vida, cuando quieres algo diferente a lo que estás programado, al primer intento fallido que te surge, pues abandonas la empresa, está claro que jamás eso fue una empresa para ti. O sea, era un capricho, era una ocurrencia, no un deseo. El deseo lo sostienes en el tiempo, con la persistencia en tu direccionalidad, lograrlo, alcanzarlo. Ahí entonces es donde cada vez, mientras más te quieras diferenciar de esa bola de chicle, mientras más te quieras diferenciar de esa bola de goma de mascar, más tirante se va a volver, porque más inercia está generando para intentar atraparte nuevamente, pero tiene que venir entonces la función paterna y hacer que, ¡cac! el corte. El corte a esa línea que te termina uniendo a esa bola. Y cuando viene el corte, ¿qué pasa? Algo maravilloso. Cuando tú haces el corte, toda esa tensión que estaba ejerciéndose en esa línea de goma de mascar que se unía, de repente, por el corte mismo, te impulsa hacia más adelante. Esa inercia que intentaba retenerte, ahora esa inercia te lleva hacia adelante. Impulsa. Es fácil, si tú agarras una goma, una banda elástica, la estiras, la estiras, y le haces un corte, la parte a la cual estabas pegado, se cae. Claro. La parte que te estaba reteniendo hacia tu lado, te impulsa. Yo de lo que me di cuenta en esto, Cristian, es que cuando tú lo tratas de hacer a nivel lógico, o sea, desde tu parte consciente, resulta muy difícil. Aunque tú reconozcas dónde está tu problema, aunque tú reconozcas dónde está tu seguridad, o dónde está ese límite que te impide salir, o que te impide cortar, resulta muy difícil cortarlo. Entonces, a mí lo que me funciona es cuando yo quiero cortar algo, lo que hago es no trabajar con la parte consciente, porque yo ya sé bastante qué sucede, sino directamente lo que hago es hacer una reprogramación inconsciente. ¿Vale? Entonces, mediante un lenguaje arquetípico, que yo tengo con mi propio inconsciente, lo que hago es hacerle entender que yo ya no quiero ese programa, que quiero otro. ¿Vale? Es el método que a mí me funciona. Y obviamente, una vez yo he sacado esto de mi inconsciente, poner toda la actitud hacia lo de sí que quiero ir. ¿Vale? obviamente toda esa constancia, claro. Cada uno tiene sus técnicas, ¿no? Pero cuando es desde la parte consciente, desde la parte intelectual, cuesta muchísimo. Sin embargo, cuando tú haces un ejercicio de reprogramación inconsciente, de repente es mucho más fácil, ¿no? Sí, aquí cada quien tiene que encontrar la herramienta que mejor le calce. Por eso hay destornilladores, hay llaves inglesas, hay llaves Stilson, hay martillos, hay tenazas, hay pinzas, son todas herramientas. Tú tienes que elegir la que mejor vaya para tu tuerca, vamos a decir de una manera, ¿no? Eso tiene que ver con eso. Ahora, lo importante es que entiendas que sí o sí, sin función paterna en ti, jamás podrás despegarte de esa masa amorfa de la cual vienes y como masa amorfa me refiero a lo que es tu vida. Jamás vas a cambiar tu vida como es. Ojo, no solo por la vía de que te guste o que no te guste, o sea, tus éxitos y tus fracasos responden a ese mito original del cual vienes. No solamente lo que no te gusta, lo que te gusta en tu vida también. Y al guerrero, aquel que realmente toma la decisión de atravesar atravesar a su yo o atravesar a su ego, no solamente intenta modificar en su vida dar una respuesta ante lo que no le gusta, sino también ante lo que le gusta. Esta es una parte más difícil de entender porque por lo general creemos que lo que hay que cambiar en la vida es lo que no nos gusta. Aquello que creemos que es un problema. Llega un punto que el guerrero también se desafía en aquello que le gusta, en aquello que cree que es lo mejor que tiene, a lo que más tiempo le dedica, también se desafía eso entendiendo que eso mismo también viene de ese mismo Big Bang por el cual fue creado su conciencia. Ese Big Bang es lo que decíamos antes, esa función materna que te apega a las cosas y la función paterna la que viene a poner ese corte. Entonces, cuando en tu vida tú te encuentras ante una situación ante la que literalmente no te puedes desapegar, estás literalmente pegado a eso, sin importar de qué se trate, vínculos, relaciones o cosas, lo que necesitas es función paterna en ti. Y esa función paterna en ti, entonces, decimos es por visión, incentivación y protección. Pero el secreto es cuándo. ¿Cuándo? Porque, a ver, no se trata de siempre no o de nunca no o de siempre sí. Tienes que entender cuándo. Lo mismo con esa protección e esa incentivación que no es en cualquier momento. A ver, tú no saltas del precipicio en cualquier momento, saltas cuando es el momento justo de hacerlo. Si estás en una caída libre, el paracaídas no lo abres en cualquier momento, lo abres en la latitud exacta. Todo esto ¿qué quiere decir? Que ese cuándo tú ejerces la función paterna va a estar en función de algo más. Que acá está la clave. Porque es lo único que te permite poner el corte a lo que estás apegado y se llama un resultado. Si tú tienes un resultado que esté por fuera de esa goma de mascar que intenta mantenerte apegado, tú sabrás entonces en función de ese resultado tendrás un referente en tu vida para saber cuándo sí y cuándo no y cuándo ejercer entonces incentivación, cuándo entonces ejercer protección, cuándo ejercer entonces esa prohibición. o sea la función paterna es la que tiene un referente y en tu vida lo puedes ver cuando tú tienes algo a lo que te estás dirigiendo o cuando andas por la vida porque el aire es gratis. Cuando andas por la vida porque el aire es gratis o sea no tienes un referente más lo que a tuyo se le ocurre en día a día entonces jamás tendrás algo a lo que dirigirte a lo que poner tu energía a lo que poner tu constancia y por ende ejercer esa función paterna. ¿Qué es lo que pasa hoy a nivel de lo social? A nivel social está tan la cuestión revuelta tan difícil cada vez más caótica porque no hay un referente claro. ¿Por qué? Porque cada quien cree que el referente es el divertinaje que se están permitiendo porque no surge esa función paterna a poner un corte. Antes en lo social esa función paterna era ejercida por las instituciones era el Estado el que a través de la ley decía esto sí o esto no era las religiones a través de sus instituciones que te decía esto sí o esto no eran los clubes deportivos de barrio los que te acogijaban los que te daban un punto de referencia donde tú podías encontrar esa función paterna. Todas esas estructuras se han caído y no funcionan en lo social. La política ya no funciona porque se ha dedicado a joderle la vida al ser humano cada vez más a usar las leyes no para protegerte sino para joderte o sea para ver cómo joden más para poder beneficiarse ellos la religión que se ha vuelto la 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 perversión en sí mismo donde te dicen no hagas esto no hagas lo otro y ellos por atrás lo están haciendo todo el día o sea la hipocresía en persona es la religión ya no existen esas contenciones barriales esas contenciones sociales todo eso entonces que pasa a nivel social está ligado a esto y lo mismo entonces te pasa a ti en lo personal en de y concreto como para ir cerrando el encuentro de hoy el tema es cuando tú en tu vida quieras lograr algo que esté por fuera aquello de lo que estás apegado tienes que ejercer en ti la función paterna para ejercer en ti la función paterna lo haces en función de un referente que te pongas en tu vida cotidiana por ejemplo si tú dices no puedo desapegarme de despertarme todos los días a las 2 de la tarde pero como yo quiero crecer quiero generar ingresos de dinero quiero tener un trabajo bla 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 necesito despertarme a las 7 de la mañana ¿qué haces? te pones un referente un despertador o lo que fuera que te ayude a que a las 7 de la mañana te despertes con eso empiezas a ponerle un corte y después obviamente verás la otra contraparte entonces claro me despierto al lado de la mañana porque me duermo a las 5 de la mañana ok entonces me empiezo a dormir a las 12 de la noche y ahí empiezas a armar un círculo en donde ejercer tu función paterna a través de referentes en tu vida cotidiana ok me la paso todo el día viendo la televisión y como miro todo el día la televisión entonces no tengo tiempo de estudiar ok empiezas a ponerte un referente en donde ubicas un tiempo para ver televisión un tiempo para estudiar un tiempo o sea si tú te quedas pegado a algo y no te puedes desapegar de eso estás atrapado en la función materna y jamás saldrás de eso de un vicio de una adicción pura función que es la drogadicción que es el alcoholismo ausencia de función paterna algo a lo que estás pegado y no puedes salir perdón ausencia de función paterna la mayor claridad o sea tú no puedes salir no te puedes desapegar de eso no te desapegas de eso porque no tienes referentes y también decir una cosa que es importante porque mucha gente vive en una vida que no encuentra el sentido a su vida entonces a veces para encontrar el sentido porque cuando estamos ante ese libertinaje del que tú has nombrado antes y simplemente dejamos que sea nuestro ego nuestro yo quien vaya haciendo no encontramos sentido a las cosas que nos suceden no encontramos sentido a nada el sentido a las cosas también lo trae la función paterna puesto que para haber una función paterna tiene que haber un resultado y un resultado es un objetivo y al haber un objetivo hay también un sentido entonces de alguna manera si queremos reencontrar el sentido a nuestra vida el sentido a lo que nos ocurre el sentido a lo que somos es imprescindible o no podremos encontrar un sentido en nuestra vida si no hay función paterna porque no hay objetivo solo hay apego a lo conocido entonces estás en una cárcel has convertido una fuerza en una cárcel y esto te impide tener sentido a tu vida exactamente Miguel así como lo has descrito es la mejor manera de entenderlo y vuelvo a decir ya cerrando el encuentro de hoy recuerda cada vez que te encuentres pegado a algo y que no logres ponerle un corte o sea desapegarte de eso pues lo único que requieres es función paterna función paterna igual a ubicarte referentes en lo cotidiano en donde ejerzas en ti la prohibición la protección y la incentivación eso será lo único con lo cual logres crecer en tu vida e incorporar a tu universo hacer crecer en tu universo cuestiones que antes no entraban cuestiones que antes eran imposibles o sea más allá de toda programación más allá de toda cuestión habitual de toda conducta habitual está la función paterna y solamente lograrás atravesar todos esos círculos de los cuales te encierras en tu vida con función paterna creo que ahora sí entre el encuentro anterior y este hemos dado un panorama bastante claro de la importancia de ejercer la función paterna en ti correcto yo creo que todo esto queda claro de todas maneras deciros a todos los que estéis escuchando que si tenéis alguna pregunta al respecto me la podéis mandar por Facebook o por mail a escuelacristal13 arroba gmail.com y lo hablaremos también con Cristian deciros que si queréis que sigáis los programas de Cristian en tu propio camino.org porque tiene una información muy interesante y muy práctica para desarrollar nuestro crecimiento personal y no hay perdidos al respecto y bueno también informaros a todos los que estéis por España que en enero tendremos a Cristian por España la primera semana de enero en Alicante y la segunda por Barcelona haciendo unas conferencias unas charlas y bueno ya que lo tenemos por aquí es bastante interesante que lo conozcamos y con todo esto no sé si quieres añadir algo Cristian bueno agradecerte obviamente la invitación que estés comentando esto de que enero 2015 estaré por las tierras de España como bien decías a través de lo que es distintos conferencias que daré en cuanto a exponer el origen oculto del ser humano que es el videoprograma documental que próximamente estaré estrenando estaré como bien dices en Alicante para la primer antes de la primer quincena de enero creo que no recuerdo bien ahora pero creo que es entre el 10 y el 11 de enero y la propuesta obviamente después también es andar por Barcelona y por la zona de influencia donde tú estás para poder además de encontrarnos también brindar algunas charlas en referencia a este tema así que obviamente todas las personas que tengan la amabilidad de querer compartir un encuentro cara a cara pues ahí tendremos la posibilidad de hacerlo Muy bien pues dicho todo esto lo mismo mirar los programas también de Cristian porque tiene aportaciones muy buenas y que sepáis que en enero lo tenemos en España con nosotros y con todo esto pues despedir el encuentro muchas gracias Cristian por compartir estos momentos con nosotros y te mando un fuertísimo abrazo y otro abrazo a todos los oyentes de este programa y con esto dime Cristian simplemente eso agradecértelo darte las gracias por aquí y todas las veces que gustes pues me dices y aquí nos encontramos vale pues muy bien pues con con todo esto nos despedimos y hasta el próximo encuentro del programa de conciencia mágica y frecuencia cristal un abrazo a todos de conciencia de conciencia